¿Qué tal amiguitos? Estamos acá en otra partidita 1v1, porque estoy buscando Free For Al y no encuentro el Free For Al, se ve que no juegan Free For Al, no sé qué pasa con el Free For Al, así que vamos a probar, vamos a probar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Vamos a joder ya de 1, vamos a molestar, quiero molestarlo y hoy ya no me voy a crear un ejército, voy a ir ya joder, la entrada, después si me gana y me viene y me hace un rush, me hace una contra con el rush y me gana, no importa, voy a molestarlo hasta el último Wisp, hasta que quede el último Wisp ahí en el arbolito, voy a joder la vida. Vamos a ver, vamos a hacer una Maiev para joder, que es insoportable. Vamos a ir, joder, y ahora voy a, apenas pueda voy a, no voy a mandar el aldeano, no, es que voy a dejarle ahí que junta madera, porque si no voy a mandar uno acá, ¿no? No, que salga mi héroe solo, que mi héroe solo vaya ya, voy a dejar los aldeanos acá tranquilos, los aldeanos, los Wisp. El edificio está finalizado. Y me voy a crear, a ver, voy a hacer un par de arqueras, no voy a ir a, a ver si con las arqueras puedo, ¿no? ¿Qué tenía? No me acuerdo. La verdad que no me fucking acuerdo. Vamos a crear otro pozo, vamos a crear un par de pozos. Así tenemos Un poco de Y vamos a crear un árbol de estos, ¿no? Para tener un poquito de Protección ahí Vamos a ir creando Wisp, Wisp, los Wisp salen Wisp, Wisp, los Wisp salen, salen, salen a morir. No voy a parar de sacar Wisp. No, esto, ¿qué estoy haciendo acá? Mi presa está cerca. Soy la mano de hierro de la justicia. Vamos a crear una sala cazadora, vamos a esperar un poquito, ¿no? El edificio está finalizado. Me voy a crear esta. Voy a sacar un par de arqueras, a ver qué tal me va. Y esto nos va a crear acá, ¿no? Soy la mano de hierro de la justicia. Deja que investigue. Habéis llegado un pedido. A ver, vamos a joderlo acá un poquito. Puedo saborear su miedo. Capítulo. Que empiece la caza. Miren cómo jodemos acá. Puedo saborear su miedo. Capítulo. La justicia será rápida. Estoy lista. Capítulo. Vamos a hacerlo perder tiempo al tipo. Que empiece la caza. Capítulo. No, a mí, ¿dónde quedaron esas arqueras? ¿Dónde quedaste, arquerita? Hermana, tenés que venir acá. ¿Sabes cómo va a ser una cosa? Vamos a pasar de edad. No hay oro suficiente. Vamos a pasar de edad. Y seguimos creando arqueras. El tipo ya se pensaba, viste, que iba a venir. No, no me vas a molestar, hermano. Me voy a esconder. Y vos, y te voy a atacar. Cuando menos lo espere, eh. A tu marca. El edificio está finalizado. ¿Habéis llegado a un veredicto? La justicia será rápida. Que empiece la caza. Me voy a esconder, hermanito. Me voy a seguir sacando y voy a mejorar un poco esto. No, no voy a mejorar nada. Voy a mejorar esto. Así ya cuando salen. Ahora vamos a bajarlo. Vamos a bolear su miedo. Capito. Puedo. Estoy lista. Que empiece la caza. A tu marca. A ver. Espero. Te toca. Soy la mano de hierro de la justicia. Vamos acá a comprar un... Vamos a comprar un coso de... Asphalanu. Estoy lista. Soy la mano de hierro de la justicia. Vamos a comprar esto. Para que me regenere un poco de... Soy la mano de hierro de la justicia. Y nada más, ¿no? ¿Habéis llegado a un veredicto? La justicia. Vamos a joder un poco más. El edificio está finalizado. Investigación finalizada. Esto es falta para la... Voy a hacer una casa más mientras tanto. Esto la voy a hacer acá. Ahí. ¿Habéis llegado a un veredicto? Me voy a joder un poco. Puedo saborear su miedo. Señálame el camino. Y esto para... Antes... Antes que joder... Ya se lo voy a hacer. Antes que molestar... Voy a comprar un veredicto. Paso de edad me compro un héroe. Paso de edad me compro un héroe. Y voy a joder. Deja que me estigue. Pensá y de la luna. Puedas amortizar su miedo. Y me compro el tinca. Ojalatero, ¿no? Sí. Esto. Soy la mano de hierro. Estoy ahí jodo. La vida. Insoportable el tipo. Y ahora sí. Mientras tanto, me creo... Este acá. Y... Este otro. El edificio está finalizado. Asfalanu. Que se haga justicia. La justicia será rápida. La máquina está lista. Habéis llegado un veredicto. Puedo saborear su miedo. Espero. Asfalanu. Habéis llegado un veredicto. Que empiece la caza. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Asfalanu. Señálame el camino. ¿Habéis llegado un veredicto? Estoy preparado. Espero. Asfalanu. Te toca. Hecho. Menzai. Beledune. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Soy la mano de hierro de la justicia. No. Uy. Ah. Menzai. Vamos a joderlo. Un poco. La justicia será rápida. Vamos a crear esto. Vamos a crear un par más de wisp. El edificio está finalizado. Y vamos a crear driadas. Driadas. El edificio está finalizado. Habéis llegado un veredicto. Así le jodemos la vida. Un poco. ¿Qué tienes? Soy la mano de hierro de la justicia. No. Apenas tenga el abanico voy de vuelta. Con el abanico a los aldeanos. Y molesto. Quiero pasar de ahí así ya me creo. El edificio está finalizado. La justicia será rápida. Venga el abanico y voy. Aire libre. Aire libre. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear. Aire libre. Y. No hay oro suficiente. Deja que investigue. No voy a esperar que lleguen las driadas. Llegar acá. Vamos a poner esto. Acá. Y esta la voy a mandar acá. ¿Qué tienes? Soy la mano de hierro de la justicia. Que empiece la cara. Ahí le jodemos la vida otra vez. Insoportable. A tu marca. Vamos a matar un par de aldeanos. Estoy preparando. No hay oro. No hay problema. Que empiece la cara. ¿Habéis llegado un veredicto? Espero. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarle el héroe. Demasiado fácil. Deja que investigue. As para la finalidad. Ya tienes. ¿Habéis llegado un veredicto? Soy la mano de hierro de la justicia. Estoy preparado. ¿Habéis llegado un veredicto? Uy. Qué boludo. Me fui. Bueno. Bien. Le jodimos la vida. Bien. 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 Deja que investigue. Bien. Bien. Le jodimos la vida. Ahora me creo dos de estos. ¿Qué hay? Ah. La casita. Soy la mano de hierro de la justicia. No. Bien. 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 Le jodimos la vida. La vida le jodimos. Ahora vamos a seguir mejorando esto. Y vamos a crear otra casa. No hay oro suficiente. No. Casa no. Dale. Le jodimos la vida ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle el teleport a este. Y a este le voy a poner. Que mejore el ánimo de la misma persona. Produce. Zona más grande. Pero seguro me me acuerdo más rápidamente. Este. Y ahora sí. Voy otra vez a romper las tarlipes. Rápido. Vamos a curar un par de unidades. Vos. Previsá curación. Y vamos ya. Vamos a crear más. Dreadas. Y vamos a joderle la vida otra vez al pico. Insoportable. Habéis llegado un veredicto. Tinker tiene maná. Tinker tiene todo. Mientras mejoramos. Vamos a crear. No. No. Vamos a crear ahí. Vamos a crear una casa. Vamos a crear. Soy la mano de hierro de la justicia. Hice lo mismo. Para que juntemos acá los... Vamos a aparecerle de acá ahora. Que empiece la caza. La justicia será rápida. Vamos a aparecerle del otro lado para confundirlo. Que empiece la caza. Iba a alevear, pero no, no. Vamos directamente porque así no perdemos tiempo. Capita. Deja que investigue. La justicia será rápida. La máquina está lista. Mensai de Lelune. Que empiece la caza. La justicia será rápida. Estoy por encima de eso. Deja que investigue. ¡Epa! ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Habéis llegado en veredicto? El edificio está finalizado. Aspalante. Deja que investigue. ¿Listo? ¡Sí! Ya está. ¡Uf! Mensai de Lelune. Bueno, bien. Molestamos demasiado. Buena partida. A ver. Vista global. Unidades. Héroes. Yo cuando vi al otro héroe digo. Uy, este me va a cagar la vida acá. Pero no. Pasa que la guardiana es muy insoportable también. Yo. Para joder prefiero la guardiana antes que Illidan. Mil veces mejor para mí, eh. Illidan es... Está bueno, pero es como más para molestar. Sí, igual son dos héroes que están buenísimos para joder. Son de agilidad. O sea, es como para molestar son muy buenos. Y no le compré botas encima. Si le hubiera comprado botas hubiera sido más pesada todavía. Bueno, amigos. Pasa que esos aldeanos al principio se los... Se los bajé. Es insoportable. Se los... Le hacía el abanico ese de cuchillas que es inmancable. Te viene, te lo haces. Se va. Te viene, te lo haces. Bueno, amiguitos. Vamos a... A ver otra. Alguna otra partida. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Estamos acá. Pude encontrar después de un año. 4-4. Vamos a probar. Con humanos, ¿no? Vamos a ver qué onda. Espero que no haya mucho lag y que no haya mucho. Porque cuando jugamos mucho somos... Se empieza a laguear, que parece... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ah. Sí. Pero, Dios mío. ¿Qué le pasó? No puedo construir a él. Odio cuando pasa eso. Lo odio. ¿Dónde está? Que no me hagas arriba mío encima. No, no. Ahí lo controla. ¿Cuántos hay? Tres. Uno. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se usó a trabajar? Sí, mi señor. ¿Qué? No puedo construir ahí. Edificio terminado. Sí, mi señor. A ver que son 200.000 en el... A ver, me perdí con esto. Bueno, está bien. ¿Qué? Edificio terminado. ¿Qué es eso? Me mareó el otro tipo que se fue. Me quedé como tildado cuando se fue. Digo, ¿qué carajo este chabón? ¿Qué es eso? Vamos a sacar un par de unidades porque van a venir a atacar enseguida, se me hace. No sé por qué. Tengo como esa idea de que van a venir enseguida. A joder. ¿Qué? Edificio terminado. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo bien esto. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Vamos a construir una torre acá. Muy bien. Listo para la acción. Tengo como esa idea de que van a venir a joder enseguida. No sé por qué, no me pregunten, pero tengo esa idea. Espero que lo esté manejando alguien esto. Vamos a crear... No, no, no. Vamos a crear porque si no... ¿Qué es eso? Acá también. Edificio terminado. Sí, sí, mi señor. Con castro y a más granjas. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Sí, mi señor. ¿Más trabajo? Vamos a crear, a ver. Ya tengo todo. Vamos a ver para qué tengo manejado 200 pueblos a la vez. ¿Qué hay ahí ahora? Oh, voy a ayudarlo. Voy a crear esta por las dudas. ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Bien. ¿Sí, mi señor? Muy bien. Edificio terminado. Bien. Por las dudas porque van a venir a joder en cualquier momento. Estoy viendo. Espera, ven, ven, acción. ¿Qué es lo que merezca la vez? Listo para la acción. ¿Necesitas mi ayuda? Di la palabra. ¿Sí, mi señor? Sí, mi señor. Estoy haciendo ya en mi base. Edificio terminado. Adiós. ¡No hay algo que hacer! ¡Edificio terminado! ¡Porcaz modal! ¡Edificio terminado! ¿Eh? ¡Venga! ¡Porcaz modal! ¡Edificio terminado! ¡Espera verme la acción! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Edificio terminado! ¡Viene! ¡A muerte viene por ti! ¡Fuera de mi camino! ¡Allá voy! ¡Fuera de mi camino! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Vamos a pasar de ahí mientras! ¡Saltas! ¡Muera de mi camino! ¡Venga! ¡Villante! ¡Allá voy! ¿Dónde están? ¡Muera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡El otro lado! ¡Qué boludo! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Brillante! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡Fuera de mi camino! ¡Porcaz modal! ¡Y bien! ¡Allá voy! ¡Fuera de mi camino! ¡Venga! ¡Venga! ¡Billante! ¡Mira esto! ¡Fuera de mi camino! ¡A las armas! ¡Y ahora qué pasa! ¡Billante! ¡Fuera de mi camino! ¡Y bien! ¡Actualización completada! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alta! ¡El héroe de nuestros aliados! ¡Somos alcanzados más madera! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer para que se le... ¡Complicó cuando el tipo se fue! ¡Ahí se complicó! ¡Sí! ¡Vamos a hacer! ¡A ver! ¡Una maderera! ¡Más trabajo! ¡Y por ahí estamos a construir edificios! ¡Entonces allá voy! ¡Billante! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo el aéreo! ¡No estate, boludo! ¡Necesitas mi ayuda! ¡Allá voy! ¡Fuera de mi camino! ¡Te voy a machacar! ¡Venga! ¡La muerte viene por ti! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Y bien senso! ¡Listo para nacear! ¡Estoy muerto! ¡Más trabajo! ¡Y ahora! ¡Ooooh! ¡Ho, ho, ho! ¡Abriste si está en mi ayuda! ¡Sí, mi señor! ¡Abriste mi camino! Pongan más... No, vamos a hacer que pase edad esto. No se crean nada acá, es el tema. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer... No, eh... Ah, sí, vamos a hacer esto. ¿Qué? Y vamos a hacer... Esto. Edificio terminado. ¿Y bien? ¡Billante! Vamos a aleviar un poco. ¡Venga! ¡Billante! ¡Allá voy! ¡Toma la acción! ¡Muera de mi camino! ¡Y ahora! ¡Di la palabra! ¡Hasta la acción! ¡Billante! ¡Allá voy! ¡Y ahora qué pasa! ¡Muera de mi camino! ¡Necesita mi amor! ¡La muerte viene por ti! ¡Hasta! ¡Alla voy! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡La traca que no es de sueldas, mi señor! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? ¡Millante! ¡Míralo esto! ¡Edificio terminado! ¿Y bien? ¡Venga! ¿Y ahora qué pasa? ¡Allá voy! ¡Venga! Voy a comprar algo, debe ser Vamos a crear otro héroe No hay una taberna, no Vamos a crear el paladín Y vamos a crear esto, esto y esto Vamos a ponerle este a este Y vamos a ponerle a las unidades Y seguimos, vamos a atacar, vamos a ayudarlo No, pará, vamos a aliviar un poco Ah, había una taberna ahí No, pará, vamos a hacer una cosa ¿El paladín no? Vamos a crear en la taberna un héroe Acá A ver qué puedo sacar Vamos a sacar Vamos a sacar el panda Quiero sacar los jalateros, pero no Vamos a sacar el panda Si jodemos la vida con el panda Sabe que va a ser insoportable Y vamos a pasar de A Vamos a pasar de A rápido con todo, así Ya Actualización completada Le voy a crear, ah, mira Voy a crear un héroe más Con este, ¿no? Nos morimos de sed, ¿no? Uh-huh Allá voy Dame algo que hacer ¿Otra ronda? El pueblo de nuestros aliados está bajo a sed Ah, no puedo, pará ¿Por qué no puedo? Casi saltar No Espera a ver, venación Brillante Voy a comprar un pergamino y me voy Voy a comprar un pergamino acá y voy Esto por qué no entiendo Por qué no está construido ¿Qué es? Allá voy Sí, mi señor Sí, mi lo Entonces allá voy Muy bien Ah, mira No sé qué quiere hacer con esto el tipo Porque con esto solo no me va a bajar Había que mejorar esto No sé qué quise inventar el tipo ahí No sé qué quise inventar el tipo Vamos a... ahí No, ¿qué se fueron? Por Dios, ¿qué fueron? ¿Solo esto? Allá voy Bien, bien El héroe de nuestros aliados ha caído ¡Quilante! Dame algo que hacer Allá voy Fuera de mi camino Pero ya estoy terminando ¿Problemas a la vista? Lo pongo en tu cuenta Espera, ven, venación ¿Necesitas mi ayuda? Dame algo que hacer Bien, bien Bien, bien Allá voy La muerte viene por ti Dame algo que hacer Espera, ven, venación Vamos a crearnos De esto Ah, y de puro aire Vamos a crear Y vamos a mejorar Equipo de mortero, mortero de serio Esto Vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar Vamos a crear un par de casas más Muy bien No sé qué gana Un par de torres más Para que no jodan No, cualquiera Hice mal el Losión del Bien, bien, bien Edificio terminado Allá voy Edificio terminado Edificio terminado Sí, Milón ¿Qué? Más hipógrifos Y dos de estos voy a crear Tengo que poner masa madera Porque están ahí Poquitos de madera Y vamos a crear Otra casa Y otra casa No, ahí no Bueno, sí Mándale ahí Mándale ahí la casa Y la hora de bricomanía Vamos acá La hora de bricomanía Y vamos a mejorar Esto No, esto A ver, todavía no La hora de bricomanía Se necesita más madera Dame algo que hacer Allá voy ¿Eh? Venga Edificio terminado Edificio terminado O sea, ¿dónde? Edificio terminado También Edificio terminado Ahí está mi Mi chocho Ahí está Eh, maldita Oh Dame algo que hacer Ahí se necesita la casa Fuera de mi camino Vamos a pasarle al panda Al panda, al panda, al panda, al panda ¿Dónde está el panda? Oh, con gusto Va a pasar el panda a la poción Uy, me quedé sin unidades de golpe No sé qué pasó Vamos a crear un elemental ahí Ah Se cura No Córranse No No está Uy Vinieron a full, es bien, 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 vino la ayuda No, 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 no Vale, se bajaron a un héroe No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema No pasa nada Vamos a revivirlo, ahí, pum No, vamos a revivirlo, ¿saben dónde? Acá Primero vamos a curarnos Primero vamos a curar los héroes que tenemos y ahí voy Vamos a mejorar Vamos a curar los héroes Órdenes Pues claro, chaval Primero curamos a estos, así no nos bajan de golpe Vamos a curar, a ver, vamos a poner Vamos a comprarle esto Vamos a comprar una esfera, ya que estamos Vamos a revivir acá el coso, el tipo este Vamos a crearnos, vamos a comprarle ahí Ah, más gran, con razón no podía ser este tipo Acá nuestra fuerza, ¿dónde está nuestra fuerza? Para, no podemos perder, eh No se puede perder, acá está, está prohibido perder Y vamos a, a ver, para Ahora en un segundo vuelvo a ir, eh Denme un minuto Vamos a mejorar, mejor Acá, vamos a ponerlo ahí Y voy a comprar otra de estas, este pergaminito, así cuando termina se cura completamente Dale, dale, hermanito, vamos a comprar esto y esto Este lo usa ahora Lo mandamos acá Ahí voy, ahí voy, tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada Ahí está, la otra volvemos y ahí vamos Re emoción ¿No? Voy a ayudar Voy Voy No, y vamos a crear un par de estos, así Ah, no, pará Pará porque esto No mejoré Ah, sí, ya mejoré Eh, lo siento Ahí está Viste, ahora Con esto Y ahora vamos a crear el pala, ¿no? Ahí está, lo mandamos acá también el pala Y este, olvídate Allá voy Esperemos que llegue, esperemos que llegue todo Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Lo estamos bajando como nada el tipo Nos volvimos locos, de golpe parecimos con un ejército de la hostia De la hostia Ahí está Ahí está, listo Jeje Necesitar mi ayuda Jeje 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 Sí Genial Genial Y eso que se fue el tipo de esto Yo empecé a crear algunas cosas Porque, mirá, este está bien Creo casas por acá Me encanta este mapa Este mapa está buenísimo Porque Yo me acuerdo de haberlo jugado No sé si era este o era muy parecido Hay varios parecidos así Porque están las dos minas juntas Me encanta Y se combinan los pueblos Es buenísimo Eso me fascina Acá justo no lo combiné, ¿no? Pero estos se hicieron bien Combinaron los dos pueblos Como así una super peleada Bueno, bien Unidades Héroes 4, 4, 3 4, 4 4, 3 3, 3 4, 2 Bueno, bien Este Facundo Gamer Era pro Era grosso No sé si pro, pero Y a ver Unidades ¿Cuál era el El que se había ido? Este Unicleme No Euniceleme Héroes Bueno, 4, 1 El pala que salió al final ahí Pero ese Archimago 4 Está bien Bueno, amiguitos Eso fue todo por hoy Iba a jugar un Free For All Pero no encontré Free For All No sé por qué nos ponen Free For All Tengo que jugar Free For All Hace 50 años tengo que jugar Free For All Entonces dije Voy a jugar A ver si sale 4 vs 4 Uno andaba pidiendo 4 de 4 ahí Y dije Voy a jugar un 4 vs 4 Para cambiar un poquito en B3 vs B3 Ya aumentamos un par de enemigos más Mejor Así que bueno Jugué eso Y Ya estamos por llegar a los 500 subs Muchísimas gracias a todos Los que van entrando Y los que van Los que se van suscribiendo Y los que van saliendo también A todos A los haters a todos Gracias a todos Porque De eso se aprende De los haters se aprende De los que se suscriben se aprende Siempre se aprende No importa que pase Lo que pase se aprende Así que gracias No llegamos todavía a los 500 subs Pero ya agradezco Porque estamos a dos tetas De llegar a 500 subs Así que bueno Muchísimas gracias Ya van a venir más Warcraft Y lo que sea que tenga que venir En este canal Y de jugar lo que tengan a jugar Así que Nos vemos amigos Adiós